Así con el cielito lindo, el público agradeció a la calidad y entrega que dieron en la cancha los más de 300 jugadores involucrados en el P1 Acapulco Premier Padel 2024. Con sombreros de charros y sus trofeos de primer lugar, se despedían de los asistentes a esta final que se realizó por la tarde de este domingo en la arena GNP Seguros de la zona Diamante de Acapulco. En la rama femenil, Claudia Hensen y Jessica Castello hicieron lo propio en dos sets y por el lado varonil, Arturo Coello y Agustín Tapia despidieron en dos sets a los número dos del mundo, Ale Galán y Juan Lebrón, quienes jugaron su último partido como pareja. Es espectacular el torneo que ha hecho toda la organización y creo que el torneo ha sido impresionante y súper feliz de haber podido jugar ahí la final y de ganar. Bueno, el partido creo que era complicado con las condiciones, hacía bastante bien, todavía ya está jugando muy bien. Y ya se hagan una cena con la gente que queremos, con nosotros un contexto y estamos muy contentos, pero ya tenemos que ponernos a pensar en el próximo torneo que estamos ahora haciendo muy bien. Previo a la final, el presidente de la Federación Mexicana de Padel y director del torneo anunció que de ahora en adelante se tiene ya un convenio de colaboración con M3 Padel Academy en aras de fortalecer e impulsar el deporte en nuestro país. Que nuestros mejores jugadores tengan la oportunidad de, no solo de entrenar en M3, sino de un acompañamiento integral. Será en noviembre cuando el Padel regrese a esta su casa, la arena GNP con el mayor. RTG Noticias, Maui Ortiz.